... ¿Te gusta un escrutador acompañarme para dar fe allá arriba? ¿De que no hay nadie? ¿Vos a escrutadores? ¿Sí? ¿Entonces si no? ¿No? ¿Por qué? ¿De que si no se lavara así? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ya está la silla? ¿Ya está la silla? Sí, sí. ¿Ya está la silla? ¿Ya está la silla? ¿Ya son los deportadores? No. ¿Ya me coble? Ya nadie puede entrar, por favor Ya se van a empezar a contar Gracias Vamos a hacerlo